Nuestro décimo quinto distrito, la diputada Dulce María Corina Villegas-Guerneros. Un aplauso fuerte para él y para él, por favor. Muy buenas tardes. Agradezco la presencia de los alcaldes, regidores, síndicos, diputadas, federal y local, servidores públicos, así como representantes de las cámaras de comercio de la región, pero principalmente también a los ciudadanos de esta región, amigas y amigos todos. Hace ya poco más de un año, cuando estaba en campaña, me comprometí a regresar a las colonias y a las comunidades, a ser una legisladora cercana a la gente, consciente de las necesidades y comprometida a atenderlas. Y estoy segura que hemos cumplido con esa labor, ya que nunca antes un legislador había estado tan cerca de la gente. Puedo decirles que este año he vuelto a visitar distintas comunidades de mi distrito y por medio de mi Casa de Atención Ciudadana, he atendido diversas necesidades de la población de mi región. Asimismo, como diputada electa, inmediatamente después de haber resultado ganadora de la convicción electoral, entablé comunicación con todos los alcaldes de mi distrito. Esto con la finalidad de ponerme a sus órdenes para que logremos trabajar de la mano en proyectos que detonen la economía de nuestra región y que atiendan las diversas carencias y problemáticas de nuestro pueblo. Los gobiernos de la Cuarta Transformación son, como lo dice nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, y el nuestro y de nuestro gobernador, Pitlágua García Jiménez, que se han caracterizado por trabajar sin colores facultistas y con una servidora no es ni será la excepción. Conmigo cuentan con una aliada para trabajar por el bienestar de nuestra sociedad. En este primer año legislativo, las y los diputados de Morena tuvimos como prioridad la agenda enviada por el Poder Ejecutivo, en la cual eran urgentes modificaciones a nuestras leyes para atender los graves problemas de seguridad, salud, educación, justicia laboral, robo de combustible, impunidad y corrupción con los que las administraciones anteriores dejaron nuestro país. El trabajo legislativo es el siguiente. Por eso es imperante reconocer el trabajo histórico realizado por esta 64ta legislatura, en la cual tan solo en este primer año aprobamos 147 decretos y acuerdos presentados al Pleno de la Cámara de Diputados y entre los cuales se encuentran decreto por el que se despide la Ley Federal de Remuneraciones, en la cual establecemos que ningún servidor funcionario público puede marcanar más que el presidente de la República, y en la cual además establecemos modificaciones al Código Penal para que estos abusos se sancionen. De igual manera, aprobamos la reforma a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, con la cual reducimos de 56 comisiones a 46. Con esto logramos disminuir el gasto de la Cámara de Diputados. También aprobamos el decreto por el que se despide la Ley del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas. Con esta ley, por primera vez el Estado mexicano se reivindica para proteger a los habitantes indígenas de nuestro país, y se reconoce la aportación cultural que estos pueblos representan. Históricamente, los pueblos indígenas han sido los más maquinados en la actualidad. Según datos del Coneval, siete de cada diez personas hablantes de de eco indígena se encuentran en situación de pobreza extrema. Es decir, no cuentan con los recursos necesarios para cumplir sus necesidades más elementales. Por eso, los diputados del Grupo Parlamentario de Morena apoyamos las políticas públicas de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, en las cuales la prioridad son los históricamente olvidados, los históricamente marginados, por el bien de todos, primero los pobres. Con el compromiso de terminar con la impunidad y la corrupción en nuestro país, modificamos la constitución política de Estados mexicanos para eliminar el cuero y la impunidad. Esto quiere decir que cualquier servidor público podrá enfrentar la justicia sin la protección constitucional que le otorgaba el cuero. Con esto, pretendemos terminar con la impunidad y con la corrupción de servidores que hacían negocios al cobijo del poder. Un importante avance en derechos de la comunidad LGTB fue la reforma a la Ley del Seguro Social y a la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado en materia de Seguridad Social para los cónyuges y concubinos del mismo sexo. Así, garantizamos que todos y todas gocen de los servicios de salud y seguridad social establecidos en la ley, sin importar su sexo y preferencia sexual. Con la necesidad de establecer herramientas que permitan al Estado mexicano y al Poder Judicial combatir la corrupción y la delincuencia en nuestro país, reformamos la Constitución en sus artículos 22 y 73 en materia de extinción de dominio. Con esto, establecemos en la ley que todos los bienes que sean decomisados y que además no se pueda comprobar su legítima propiedad o sean producto de actividades ilícitas puedan ser utilizados en favor del Estado. Un problema que aqueja a los mexicanos es el de la seguridad. Después de 12 años de estrategias equivocadas, los gobiernos neoliberales nos entregaron un país destruido por una guerra entre bandas criminales en las cuales los más perjudicados han sido los ciudadanos. Desafortunadamente, las herramientas con que se contaban estaban ya corrompidas o carecían de facultades legales para enfrentar esta grave problemática. Por eso las y los diputados de Morena aprobamos las reformas necesarias para la creación de la Guardia Nacional. Una fuerza policíaca con entrenamiento militar, pero con mando civil, la cual se capacitará en derechos humanos para evitar la relación de los mismos y que cuente con un adecuado marco legal para operar y así recuperar la paz en nuestro país. Es un trabajo que llevará tiempo, pero que en conjunto con las políticas públicas de nuestro presidente que están enfocadas con atender a nuestros jóvenes y a incluirlos en las actividades económicas y educativas de nuestro país, estoy segura que más temprano que tarde vamos a recuperar la paz que tanto buscamos. De igual manera, con la finalidad de combatir delitos que no eran considerados graves, modificamos la Constitución en materia de prisión preventiva oficiosa. Esto significa que el juez podrá ordenar la prisión preventiva en delitos como el feminicidio, abuso o violencia sexual contra menores, uso de programas sociales con fines electorales, robo al transporte de carga y robo de hidrocarburos, entre otros. Vamos a seguir trabajando para garantizar que el Estado cuente con las herramientas necesarias para garantizar la paz que necesita nuestro país. En materia de participación ciudadana, aprobamos las reformas a la Constitución Política de los Estados Mexicanos en materia de consulta popular y revocación de mandato. Las y los diputados de Morena creemos en una verdadera democracia, el pueblo pone y el pueblo quita, que en los asuntos políticos de nuestro país es necesario contar con la opinión de los ciudadanos, como lo dice nuestro presidente, este es un gobierno del pueblo, para el pueblo y con el pueblo. Con la preocupación de establecer medidas que garanticen la paridad de género entre mujeres y hombres, las y los diputados de Morena, reformamos la Ley del Seguro Social en los Artículos 201 y 205 en materia de guardería para hijas e hijos de padres varones. En esta legislatura de la paridad de género, estamos sumando derechos para que tanto mujeres como hombres cuenten con derechos establecidos en la ley. Siguiendo con esta línea de ampliar y garantizar derechos a los ciudadanos, reformamos la Ley Federal del Trabajo, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, la Ley Federal de la Defensoría Pública, la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y del Seguro Social en materia de justicia laboral, libertad sindical y negociación colectiva. Con estas reformas, ahora los trabajadores no estarán obligados a pertenecer a un sindicato. De igual manera, podrán votar de manera secreta para la elección de sus dirigentes y contarán con resoluciones prontas y expéritas en sus juicios laborales con la creación de los tribunales laborales garantizando el respeto pleno a sus derechos laborales. En materia de austeridad, modificamos la Ley General de Turismo en la cual desincorporamos el Consejo de Promoción Turística de México, el cual recibía anualmente un presupuesto mayor a los 5 mil millones de pesos y el cual se utilizaba de manera discrecional. Gracias.